Mi objetivo es que cada día seas mejor en Excel. Es por esto que en este video no te traigo 3, ni 5, ni 10 atajos de teclado. Te traigo 50 atajos de teclado para que seas más productivo en Excel. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Veamos 50 atajos en Excel para que seas más productivo y productiva. Vamos a comenzar. Atajo número 1, Control-A. En versiones anteriores de Excel te mostraba un cuadro de diálogo. En este caso, si presionamos Control-A, muestra esta ventana o esta pantalla en donde vemos, en la parte derecha, los libros o los archivos recientes más utilizados. Incluso aquí viene la opción de examinar para abrir un archivo de Excel. Atajo número 2, Control-B, muestra el cuadro de diálogo Abrir, en donde podemos buscar texto y valores y números dentro de la hoja o dentro del libro. Podemos incluso reemplazar texto dentro de la hoja o dentro del libro. Atajo número 3, Control-C. El conocido, copiar. Control-C y copiamos. Atajo número 4, Control-B. Una vez que copiamos con Control-C, con Control-B, vamos a poder pegar el contenido completo de la celda. Valores, formato, comentarios, validaciones, etc. Atajo número 5, Control-Shift-B. Copio el encabezado, que está en negritas. Esta opción está disponible actualmente en Office 365 o más bien en Microsoft 365. Control-Shift-B y pegamos únicamente los valores. Sin formato, sin fórmulas, sin comentarios, etc. Atajo número 6, Control-Shift-L. Aplicamos un filtro a un rango de celdas Atajo número 7 Alt flecha abajo Despliega un filtro Elijo una celda que tenga filtro Alt flecha abajo Y nos vamos a las opciones del filtro Atajo número 8 Control K Aplicamos cursiva al rango seleccionado Atajo número 9 Control N Aplicamos negrita al rango seleccionado Atajo número 10 Control S Aplicamos subrayado al texto seleccionado Atajo número 11 Control T Convierte un rango en tabla Control T Enter y se convierte en tabla Atajo número 12 Control U Vamos a crear un nuevo libro Y lo cierro con Control F4 Atajo número 13 Control Z Deshace la última acción Vamos a hacer esto Vamos a copiar este rango Lo pegamos aquí Presiono ahora Control Z Para deshacer la última acción Atajo número 14 Control Y o Y Rehace la última acción deshecha Control Y Y se vuelve a copiar la información Atajo número 15 Control X Corta las celdas seleccionadas Elijo este rango de celdas Control X Me voy para acá Control B Atajo número 16 Control 1 Muestra el cuadro de diálogo Formato de celdas Atajo número 17 Control 2 Aplica formato de negrita al texto Lo elijo Control 2 Y negrita Atajo número 18 Control 5 Aplica el efecto de tachado al texto Atajo número 19 Control 9 Oculta las filas seleccionadas Elijo estas celdas Control 9 Y ocultamos las filas Atajo número 20 Control 0 Ocultamos las columnas seleccionadas Control 0 Y las ocultamos Elijo todas las celdas Clic derecho Vamos a mostrar otra vez todo Atajo número 21 Control E Elijo una celda que no tenga valores Control E Y elegimos todas las celdas del documento Atajo número 22 Alt F1 Inserta un gráfico en la hoja actual Elijo este rango de celdas Alt F1 Y se inserta un gráfico de la información seleccionada Atajo número 23 Alt F8 Abre el cuadro de diálogo de las macros Atajo número 24 Control Shift dos puntos Insertamos la hora actual Atajo número 25 Control Shift ampersand O el número 6 Aplica un borde a las celdas Elijo este rango de celdas Control Shift ampersand O 6 Y se aplica el formato Atajo número 26 Control Shift comillas Copia el contenido De la tecla superior Atajo número 27 Control Shift menos Remueve los bordes de las celdas Elijo este rango de celdas Control Shift menos O guión medio Y quita el formato O el borde Atajo número 27 Control AB PAG Moverse entre las hojas de la derecha Atajo número 29 Control Repag Moverse hacia las hojas de la izquierda Atajo número 30 Control asterisco Selecciona la región actual de celdas con datos Atajo número 31 Control Espacio Selecciona la columna actual Atajo número 32 Shift Espacio Selecciona la fila actual En este caso de la tabla elegida Si elijo un rango de celdas que no es tabla Shift Espacio Elige la fila completa Atajo número 33 Shift AB PAG Extiende la selección Hacia abajo Atajo número 34 Shift Repag Extiende la selección Hacia arriba Atajo número 35 Control Shift Exclamación hacia abajo O Control Shift 1 Aplica formato de millares y decimales Elijo este rango de celdas Con números Control Shift Exclamación hacia abajo O Control Shift 1 Y aplica millares y decimales Atajo número 36 Control menos Muestra el cuadro de diálogo Eliminar celdas Si lo hago dentro de una fila Control menos Elimina directamente una fila Control Z Atajo número 36 Control más Muestra el cuadro de diálogo Insertar filas Si lo hago dentro de una tabla Control más Inserta automáticamente una fila Atajo número 38 Control J Copia una fórmula hacia abajo Sobre el rango seleccionado Aquí le pongo valor Aquí le pongo una fórmula Aleatorio punto entre De 1 hasta 10 Me voy hasta abajo Control Shift hacia arriba Control J Y replico la fórmula Atajo número 39 Control Shift O Selecciona las celdas con comentarios Que son estas celdas De aquí Y de acá Atajo número 40 Control Shift U Expande la barra de fórmulas Otra vez Control Shift U Contrae la barra de fórmulas Atajo número 41 Control O Muestra el análisis rápido En donde podemos Aplicar formatos Insertar gráficos Totales Tablas Y minigráficos Atajo número 42 Control Shift Enter Ingresa una fórmula matricial Elijo este rango de celdas Igual Elijo este rango de celdas Control Shift Enter Y ahora en la barra de fórmulas Fíjate bien Que aplica las llaves Como formato matricial Aunque ahora a partir de Excel 2021 Y 365 Ya no necesitamos Control Shift Enter Porque ya el motor Es matricial En estas versiones Atajo número 43 Alt Enter Comienza una nueva línea En la misma celda Por ejemplo Aquí le ponemos Curso Alt Enter Excel Alt Enter Avanzado Atajo número 44 Calcular la hoja activa Aquí por ejemplo Hago una suma De este rango de celdas Me da 52 Voy a copiar y pegar valores De este rango de celdas Me voy aquí a fórmulas Y en opciones para el cálculo Le digo manual Si aquí le cambio el valor La fórmula no cambia Hasta que presione Shift F9 Y calcula la fórmula Me regreso a fórmulas Y devuelvo el cálculo Automático Atajo número 45 Alt F11 Abre el editor de las macros O el editor de Visual Basic Para aplicaciones Atajo número 46 F6 Intercala entre etiquetas Cuadros de nombre Controles de zoom Y ribbon F6 Y elige las etiquetas F6 Elige el cuadro de nombres F6 Elige la barra de estado Si me muevo hacia la derecha Me muevo aquí Hacia los controles de zoom F6 Me voy a las pestañas Del ribbon Atajo número 47 Control F9 Minimiza la ventana de Excel Me regreso Alt Tabulador Atajo número 48 F12 Muestra el cuadro de diálogo Guardar como Atajo número 49 Control Shift Selecciona hojas Hacia la derecha Y por último Atajo número 50 Control Shift Repag Selecciona hojas Hacia la izquierda Así que como viste De estos 50 atajos ¿Cuántos no te sabías? Y cuáles Y de estos 50 atajos ¿Hubo alguno que me faltó? Si fue así Ponlo por favor En los comentarios Y si el video te gustó Ya sabes que hacer Regálame un like Suscríbete Si no lo has hecho Y por favor Comparte este video Para que más personas Seamos más productivos Y productivas En Excel Mi nombre es Sergio Hasta la próxima